Cada año, con el motivo de las fiestas patronales de San Prudencio, tenemos el honor de que una persona elegida especialmente para esa labor nos dedique unas palabras a nuestro pueblo. Aun sabiendo que era prácticamente imposible la celebración de ellas, causa una gran tristeza tener que suspender unos días tan importantes como para los alveldenses. Desde el Ayuntamiento estamos convencidos que su sentido de la responsabilidad les hará ser comprensivos con esta decisión y entenderán que se hace por el bien de nuestro pueblo. Esperemos que el programa de actos que hemos organizado de forma alternativa os encante. Ya queda menos, el final está más cerca, seamos responsables y respetemos las normas. Ahora dejo paso a los pregoneros, una representación de la gente de nuestra localidad, que han estado y siguen trabajando en primera línea de esta pandemia. Nosotros, los que trabajamos en cualquier sector de primera necesidad, hemos visto cómo ha evolucionado una situación inesperada y desconcertante para todos. Hemos conseguido seguir hacia adelante con la pena de dejar algunos atrás, pero a pasos cortos vamos ganando la batalla, a lo invisible. Este año, aunque no lo parezca, es la muestra. Tenemos fiestas. Nos veremos los ojos y sonreiremos con ellos. Chocaremos los codos y nos daremos mil muestras de cariño del modo que hemos aprendido. Este año podemos hacerlo. Podemos pasear por las calles de nuestro pueblo, respetando siempre las restricciones. Si algo tendría que definir alvelda, con una palabra sería alegre. Que nada quite ese don. Que nadie diga que no somos luchadores. Las ganas de festejar deben seguir. Felices fiestas de San Prudencio. En el 2020 nuestras vidas cambiaron. Nos llegó el COVID y tuvimos que adaptarnos a la nueva situación. No ver a nuestros seres queridos en situaciones difíciles. Había mucho desconocimiento y sigue habiendo, aunque hay tratamientos en la enfermedad. A raíz de esa situación surgieron muchos movimientos desde todos los ámbitos. La gente se volcó para ayudar a los demás. Yo tuve la suerte de pertenecer al grupo de Mascarillas Solidarias. A nivel personal, quiero decir que estoy muy agradecida, porque el ser solidario, tú recibes más al dar que el que recibe. Además, de alguna manera me sirvió para evadirme de mis propios problemas personales. Quiero, para finalizar, quiero recordar que esto que surgió hace un año de solidaridad no se nos olvide y lo tengamos presente día a día. También un recuerdo para todos los que tienen la enfermedad o la han sufrido y ya no están. Quiero apelar a la responsabilidad de las personas, porque esto no ha terminado. Si no nos relajamos, entre todos lo podemos conseguir. Hola, albeldenses. Yo, Julia, como auxiliar de enfermería en urgencias, y Eva, como enfermera en medicina interna planta COVID, os deseamos felices fiestas. Sabemos que el año 2020 que hemos vivido nos ha marcado mucho. Hemos aprendido a valorar lo que antes nos parecía insignificante, como un abrazo, un beso, un apretón de manos. E incluso por nuestro trabajo, a veces no nos salían las palabras por el estado emocional que estábamos viviendo. Pero aún así, con todo eso, nosotros, con nuestra vestimenta, hacíamos todo lo posible para acompañar al paciente. Le hablábamos, le dábamos la mano, le dábamos ánimos, ya que les faltaba lo mejor de su vida, que era su familia. Tanto en urgencias como en medicina interna, hemos vivido momentos malos y buenos. En algún momento parecía que estábamos al frente de una guerra sin armas, pero con la fuerza que nos dio la Virgen de Bulli y San Prudencio, pudimos seguir al frente y hacer todo lo posible para el bienestar del paciente. Si algo podemos destacar, es el gran compañerismo que hemos demostrado y las muestras de cariño recibidas de diferentes maneras, pero igual de intensas. También hemos avanzado con el tema de la vacunación. Aunque no vamos al ritmo que a todos nos gustaría, ha sido un gran paso hacia adelante. Y ahora, solo nos queda deciros a vosotros, nuestros vecinos de Albelda, que tengáis mucho cuidado y respetar todas las medidas de seguridad para volver a vivir las fiestas como antes. Ánimo que todos juntos lo conseguiremos para que cuando esto termine tengamos unas fiestas inolvidables. 2020 y 2021 han sido años muy difíciles para todas las familias de este pueblo debido a la pandemia del coronavirus que hemos sufrido. Por eso hemos desinfectado las calles de nuestro pueblo y nos hemos sentido útiles en estos momentos tan complicados. Pero no todo va a ser tristeza. Así que el grupo de voluntarios de desinfección os desea que paséis unos días agradables siendo responsables. Este año 2021 el peregón va a ser de agradecimiento, porque no están todos los que son, pero sí que son todos los que están. Quiero agradecer a las grandes y pequeñas empresas, autónomos y pequeñas pymes, porque después de un año difícil de sacrificio, ahí siguen trabajando por y para nosotros. Quiero también dar las gracias a las asociaciones y a estos grandes grupos que nos han estado trabajando por nosotros, como son la UME, Cáritas, Cruz Roja, Bomberos, Guardas Forestales, Médicos, Enfermeras, nuestros operarios del Ayuntamiento. A todos ellos, gracias. Quiero dar las gracias otra vez de nuevo a estas personas anónimas que sin ánimo de lucro siguen trabajando por y para nosotros y para que la vida entre cada uno de nuestro pueblo sea mucho más fácil y llevadera. A estas personas que han estado fumigando, haciendo mascarillas y repartiendo las mascarillas, en nuestras tiendas y los empleados de ellas, como los disc jockeys, todos aquellos que muchos han estado con gente que estaba sola y realmente lo estaba pasando mal, a todos ellos, gracias de verdad. Pero las gracias con mayúscula, pero con mayúscula, se las quiero dar a todos y a cada uno de los alberdenses, porque de verdad, con vuestra responsabilidad, vuestro trabajo, vuestro sacrificio, hemos hecho que nuestro pueblo sea mucho mejor y que estemos en el sitio que estamos ahora. Sé que en todo este trayecto hay gente que no está con nosotros. La verdad que desde aquí yo os quiero mandar un fuerte abrazo a los familiares, pero tenemos que seguir con ilusión, con esperanza, porque la vida continúa. Esperemos que con todo esto, con las vacunas y con todo el trabajo y el esfuerzo que estamos realizando, todo esto vaya pasando, que pronto estemos todos juntos, que pronto estemos con nuestras familias, con nuestras cuadrillas, con nuestros amigos, que todo esto haya pasado y que celebremos unas fiestas como nosotros esperamos, con mayúsculas y como todos las queremos, todos juntos. ¡Viva Albelda! ¡Viva! ¡Viva San Prudencio! ¡Viva! ¡Viva los alberdenses! ¡Viva!